Para nosotros es un gran honor el poder resaltar la imagen de una familia de Puerto Rico que ha levantado la imagen de nuestra puertorriqueñidad, nuestras raíces, nuestras razas con orgullo. Así que una de las cosas que nosotros hemos resaltado en este cuatreño es no olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Y que a veces en el camino hay gente que llega a la Asamblea Legislativa y se transforma. Y nosotros hemos hecho muchas cosas para garantizar de que la gente no pierda la esencia de lo que es, de lo que respalda y de la gente que representa. Los que estamos aquí, que estamos orgullosos de lo que somos, los que estamos claros de dónde venimos, de dónde vamos, hoy vamos a celebrar que Puerto Rico vive en la familia Cepeda. Que Dios les bendiga y cuente con nosotros. Qué mejor que hacerle al patriarca, a la familia Cepeda, a la cultura que ellos representan, qué mejor que hacerle este merecido reconocimiento, este sencillo reconocimiento, pero aquí al lado de lo que es la constitución del Estado y del Sociedad de Puerto Rico, la constitución de Puerto Rico, la constitución que dice que tenemos que preservar, sí, la cultura puertorriqueña, que tenemos que estudiar y que tenemos que hacer la diferencia. Débora, gracias por eso, te lo agradezco infinitamente. Como compañero legislador, como puertorriqueño que soy, porque siempre diré que primero soy jayullano, puertorriqueño, obviamente ciudadano americano, eso no falla. Ellos se merecen ser honrados y nosotros nos merecemos ser deleitados con lo que es la bomba, la música, la tradición. Óigame, que hoy sale la herencia africana de nuestro corazón y de nuestra cultura. Que vivan las mujeres que bailan y tocan todos esos instrumentos, pero que viva el hombre puertorriqueño, la familia Cepeda. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!